Quiero ser quien te acaricia que por tu piel se deslice, quiero ser En la mañana despierdes y darte un beso en la frente, quiero ser Quiero ser quien te acaricia que por tu piel se deslice, quiero ser En la mañana despierdes y darte un beso en la frente, quiero ser Quiero ser quien te acaricie y en la mañana despierdes Y darte un beso en la frente y por tu piel se deslice Quiero ser quien te acaricie y en la mañana despierdes y darte un beso en la frente Y por tu piel se deslice Porque yo quiero ser, porque yo quiero ser el ángel que te cuida Porque eres tu mujer en media parte de mi vida Porque yo quiero ser, porque yo quiero ser el ángel que te cuida Porque eres tu mujer en media parte de mi vida El amor que tu has soñado, el que nunca has encontrado Quiero ser Estar cerquita de ti, el que te hace feliz Quiero ser El amor que tu has soñado, el que nunca has encontrado Quiero ser Estar cerquita de ti, el que te hace feliz Quiero ser El amor que has soñado Estar cerquita de ti El que te hace feliz El que nunca has encontrado El amor que has soñado Estar cerquita de ti, el que te hace feliz El que nunca has encontrado Porque yo quiero ser, porque yo quiero ser el ángel que te cuida Porque eres tu mujer en media parte de mi vida Porque yo quiero ser, porque yo quiero ser el ángel que te cuida Porque eres tu mujer en media parte de mi vida El rocio de la mañana para un arroz encantada Quiero ser Deshojar la margarita tan radiante y tan bonita Quiero ser El rocio de la mañana para un arroz encantada Quiero ser Deshojar la margarita tan radiante y tan bonita Es una rosa encantada Porque yo quiero ser El rocio de la mañana Deshojar la margarita Tan radiante y tan bonita Tan radiante y tan bonita Es una rosa encantada Porque yo quiero ser, porque yo quiero ser el ángel que te cuida Porque eres tu mujer en media parte de mi vida Porque eres tú la mujer, porque eres tú la mujer en media parte de mi vida Ella parte de mi vida, siempre serás mi princesa, serás tú mi consentida Siempre serás mi princesa, serás tú mi consentida Y eres mi rosa encantada Y eres la luz de mi vida Eres mi rosa encantada Eres mi rosa encantada Eres mi rosa encantada Y eres tú mi margarita Y eres tú mi margarita Y eres tú mi margarita Cuando pasas a mi lado y el corazón me palpita Y el corazón me palpita Y eres tú la más bonita Y eres tú la más bonita Y eres tú mi linda diosa Runa que eres tú mi linda diosa Y entre todas las mujeres siempre serás más hermosa Y entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Eres tú la más hermosa Eres tú la más hermosa Y por eso es que te digo que tú eres muy cariñosa Así se la cantaré Y así se la cantaré Para que bailen un poco Para que bailen un poco Para que bailen un rato Para que bailen un rato Guanzón es el que le canta Y tocando Ríder Castro Talalá talalanga Talalá talalá Que guanzón es el que le canta Que guanzón es el que le canta Y tocando Ríder Castro Jonathan Carpio tocando Jonathan Carpio tocando Sabrositos los capachos Sabrositos los capachos Y así es que le canto yo Para que bailen los muchachos